Vamos a presentar lo que es el aparato de reproductor femeninos. Nuestro equipo está compuesto por Valeria, Adria, Isabel, Luis, Nicol, José y Maribel. Las nueve. Aquí está la túnica alucinia, que es una cápsula gruesa de tejido colectivo denso pulveroso con células fosifales. Y se va subdividida en corteza y en médula. La corteza va a estar situada debajo de la túnica alucinia. Y es un estromo celular compacto altamente vascularizado. Tiene pocas fibras reticulares y de colágeno. Y aquí vamos a encontrar los folículos ováricos. Los folículos más abundantes van a ser los folículos de reserva. Y en la médula que está rodeada por la corteza es tejido colectivo fibroelástico de laxo. Y tiene vasos sanguíneos, linfáticos y nerviosos. Y no vamos a encontrar folículos ováricos. Los oviductos son estructuras jugulares que una está conectada y otra está vieta. Son las trompas de escuadrón. Y estos se dividen en tres segmentos, que es la ámpula, el infundíbulo y el info. Pues no encontré muchas imágenes del infundíbulo. Pero ahorita les voy a explicar más o menos cómo es. Las tres tienen una capa cerosa que se compone de un tejido colectivo muy vascularizado que es laxo. Una capa muscular de fibroelástico, una capa muscular de fibros musculares lisas. En esta puede haber dos capas que son cuando están en circular y en longitudinal. Y en medio de estas también puede haber tejido colectivo lácteo. Y en la mucosa, su característica es que tiene muchos pliegues. Y la mucosa tiene un criterio de revestimiento cilíntico simple y una lámina propia de tejido colectivo laxo. Pues aquí está la cerosa, que es tejido colectivo laxo, muy vascularizado. Y aquí están las musculares que les digo que son muy vascularizales. Y las que siguen son longitudinales. Y en la mucosa, pues se ven los pies, más o menos. Bueno, antes, el infundíbulo se parece a la ámbula. Antes de hablar del obiducto de la ámbula, les voy a decir del infundíbulo. Se parece muchísimo, pero en el infundíbulo la capa muscular suele ser más delgada. Y en los pliegues, tiene más células cilianas. Y ya hablando de la ámbula, esta suele tener los pliegues de la capa mucosa más prolongada. Y ya les dije que la lámina propia tiene tejido colectivo. Consisten en una célula gamética, mejor conocida como el obocito. Están rodeadas por células diploides, denominadas de la granulosa. Y se encuentran sobre la teca. Durante su desarrollo, se formó una estructura llena de líquido. Que es líquido, que se compone por estrógeno y progesterona. Y ahorita les voy a hablar un poquito más sobre eso. Y la estructura es llamada antro. Bueno, estos se clasifican dependiendo del crecimiento del folículo. Y pues tenemos los folículos primordiales, los folículos en crecimiento. Que son folículos primarios tempranos o folículos primarios o semilamina o laminares. Y folículos primarios o semilamina, que es multilaminar, pero ahorita se lo voy a explicar. Y los folículos secundarios centrales. Y pues ya los folículos primordiales están compuestos por un obocito, rodeado por una sola capa de células. Más o menos. Este es un crecimiento independiente. Y pues ya más, otro más. Ya que está la capa de células particulares. Y los folículos primarios, pues ya, este, se dividen en dos. Que es el folículo primario unilaminar. Y lo que tiene diferencia este con el otro. Es que las células foliculares se hacen más grandes. Y pues de una forma como fuerte. O sea, se hacen como cúbicas. Y el folículo primario multilaminar, en las células que se hicieron cúbicas, se hace un epiterio de estratificado. Y aquí tenemos una foto del folículo primario unilaminar. Y pues aquí están las células. Y los folículos secundarios, la diferencia de estos es que se empieza a llenar un, bueno, empieza a salir el un lojoro y la corona radiante. Y aquí tiene tres capas, que es la granulosa, la teca interna y la teca externa. Y aquí la corona radiante sería la primera capa de células que está alrededor del fogocino. Y pues aquí se ven ya mejor las capas de los folículos secundarios. La granulosa, la teca externa y la teca externa. Y los folículos provolutarios, creo, provolutarios, se crecen cada ciclo menstrual y la diferencia derecha es que se hace, pues muy grandes. Y aquí tenemos a la izquierda un folículo provolutario y a la derecha es un secundario. Bueno, el antro folicular, como había mencionado, es una cavidad rodeada por células foliculares y llena de líquido, el cual este líquido contiene progesterona y estrógeno. En mamíferos, el epitelio folicular muestra grandes cambios durante la maduración del folículo. El epitelio inicialmente es un epitelio de células cúbicas, bueno, se notan las células cúbicas. Este es un corte de ovario de mamífero, donde podemos observar las células cúbicas, un folículo primario y un folículo secundario. Y todo eso es el cuerpo lúdico. Vamos a explicar que es el cuerpo lúdico. ¿Qué es lo que? Las pales proliferan formando varias capas celulares. Proliferan significa que las células van aumentando en mayor número. Entonces aquí, como anteriormente estaba solo la capa del epitelio cúbico, aquí se van formando de dos a tres capas. Y está en ese corte de mamífero. ¿Ya? Después posteriormente, de manera de cambiar, se forman espacios entre las células foliculares ocupados por líquido folicular. Finalmente, estos espacios concluyen en un gran espacio formando el ácido folicular. Aquí tenemos un fuerte de mamífero, de ratón de los volcanes, donde podemos observar el folículo de Graff, que el folículo de Graff es ya la célula madura, es la célula final madura, el ovocito, con células foliculares formando la corona radiada, el cúmulos o furos, que esto significa que son las células que rodean al ovocito, y la célula granulosa. Ahora, el útero tiene una pared que es gruesa y está formada por tres capas, que es el miometro, que tiene capa gruesa del músculo liso, el endometrio, que requiere la cavidad del útero, y el perímetro, que está formado protegido con un conectivo rodeado por peritoneo. Lo del cerosa y la tensión ola. Y bueno, está el miometro, que es la capa más gruesa del útero, y se compone de fascículos o ácido grandes de fibras musculares grises, que están separadas por tecido conjuntivo. Bueno, aquí vemos que se ve la cavidad de serina, luego va la capa del endometrio, que es donde se ven las lácteas del endometrio, y aquí está el epitelio, y aquí en el miometro, lo más importante es que están las células musculares grises, y que tiene tejido conectivo, y aquí está la parte del perímetro. Para el endometrio, está conformado por un epitelio y una lámina porfea, con láminas tubulares simples, que a veces se llegan a ramificar. Las células se revisten en una cavidad de serina, que se organizan en un epitelio cilíntrico simple, formado por células ligadas y células sepretoras, que es como, aquí se ve, no se alcanza a ver con la imagen, pero ahí está la cavidad de serina, y todo esto es el endometrio. Y el tecido conjuntivo, tiene una lámina propia, que tiene una gran cantidad de fibroblastos, y una matriz abundante de este celular. De todos los fibroblastos están aquí, que todo lo que se ve como dos, y está claro, es lo de la matriz y la lámina. Ahí están los fibroblastos. El cervix también es conocido como el cuantos de lima, y se divide en dos porciones, la porción externa, que también en algunos libros aparece como ectoservix, y está cubierta por un epitelio clandestratificado, porque era pensado, que no tiene una capa córdia, y las células están bien diferenciadas, con una gran cantidad de hipógenos. La otra parte es la fusión ininterna, que también se le conoce como endocervix, y posee epitelio simulico simple, con algunas células asignadas mucrosecretantes, con mucro basal, y la lámina propia está constituida por vestido con un tipo de esto, que contiene voluminosas glándulas mucosas, y el labio subamificado. El epitelio mucrosecretante, y el conductor madular, puede producir o dar lugar a una formación de fistes, que son los fistes de Mabot, que se ve ahí en la onda grande. Y bueno, aquí podemos ver las diferencias, así se ve el macho, pero esa parte izquierda es el endocervix, y esa es la parte del endocervix. Acá se hace más durante, y podemos ver las diferencias. En el endocervix se ve la flándula, y el epitelio es el disco simple, que es lo que está abriéndolo. Y a diferencia del endocervix, este es el epitelio pleno, que es el resultado más generalizado, y ambos tienen una lámina propia, que es el que se ve con su aglamento, y vasos aquí, y en sección. Los genitales externos, están los labios originales, están cubiertos por un epitelio pleno, stratificado, que es el resultado. Pueden estar englozados por la presencia del tejido del fondo entre ellos, y la porción media de entre los labios menores, abren glándulas moncosas ubicantes. En sus porciones externas, pueden presentar folículos, hilosos, y glándulas sebáceas. Y bueno, aquí tenemos una imagen, de todo lo que vamos a ver, escritoris, labios mayores, labios menores, y la piel. El monte de Venus, es la presencia de folículos hilosos, y normalmente hilosos, en la grasa, en la grasa subcitaña, hay cubas musculares ricas, y hay abundantes glándulas, las apócrinas, y la mutación van a ser formidenses. Aquí se ven todos los labios, y vamos a ver. Bueno, también están los dos tipos de labios, tanto mayores, como menores. Estos son repliegues de piel pigmentada, que limitan la hendidura vulvar. El centro de estos pliegues, está constituido por abundantes tejidos adiposos, subcutáneos, y algunas fibras musculares. Estos son unos adiposos, y con las mechitas, está señalado la entidad muscular, y tanto en la superficie externa, como en la interna, de los labios mayores, desembocan abundantes glándulas, y vásias, y sudoríparas, en la superficie externa de la piel, que está cubierta de, ya estamos travesitos, desde la pubertad, ya está llena de peña, y ya está llena de peña. También hay que observar, un conducto, semáforo, y este es un epitelio que la ha utilizado. Ahora, están los labios menores, que son dos pliegues delgados, de piel que imita el vestíbulo, y estando juntos por los labios mayores. Tienen un eje de tejido conjuntivo laxo, y con fibras elásticas, que son muy abundantes, y también tienen vasos sanguíneos, que es cuando se dilatan, pues en el acto sexual, son las que producen la mucosa, y en este caso, que presenta un, el color de la piel es muy pigmentada, es muy pigmentada, porque presenta, presenta las glándulas de vacía, y eso quiere decir que no tiene vello. También, en este caso, está el vitoris, que es una estructura homóloga de pene, en el caso de los hombres, y este está constituido por tejido eréctil, que quiere decir que es un cuerpo cavernoso, que es, en el cuerpo femenino, este, este tejido es muy poco desarrollado, y este presenta un epitelio plano, estratificado, queratinizado, que se apoya de una lámina propia, y, están en dos porciones, y tiene muchas terminaciones nerviosas, pero, las TTC, es el cuerpo cavernoso, y, toda esta superficie, y toda la lámina propia, y luego está el vestíbulo vaginal, que presenta un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, y presenta dos glándulas mucosas, que son, las vestibulares, que son, que también se les dice pequeñas, o de esquene, que son las que están aquí, y las glándulas vestibulares grandes, o que también se les conoce, como las de Bartolini, son esas, de hecho se ven mucho más grandes, no sé, no pasándote, pero, son grandes. Bueno, las glándulas mamarias, mejor conocidas como, pechos o senos, son, las encargadas de la producción de leche, para así alimentar al recién nacido, estas se presentan, tanto en hembras como machos, pero en las hembras son más desarrolladas, y son más funcionales. Bueno, los alfrioles, son los elementos primarios, de las glándulas mamarias, todos estos en conjunto, van a formar, al lóbulo, y del lóbulo que vienen los ductos, aquí tenemos, una imagen de un lóbulo, y de los lóbulos, van a venir los ductos, los cuales, los lóbulos conectan, a los ductos, con expresión, para que si, se drene, la leche, y pueda, para que pueda, pasar, la leche. Las glándulas mamarias, no secretoras, o conocidas, o en reposo, tienen la misma estructura, que tiene la misma estructura, que las glándulas mamarias, en lactancia, con la excepción, de que son más pequeñas, y sin ayunos, y las glándulas mamarias, en lactancia, están activas, por un fruto, de surtos, elevados, estrógeno y progesterona, durante el embarazo, para convertirse, en las glándulas, en lactancia, los alveoles, secretores, se, desarrollan, durante el embarazo, en el ámbar, y por aquí, vienen los conductos, y alactóforos, estos son, de los numerosos, conductos, que transportan, la leche, desde los glándulas mamarias, al pezón, como lo había comentado, ahorita, estos son, diferentes, lóbulos, esos, los lóbulos, los conductos, alactóforos, se, parten, en mayores, y en menores, en mayores, y en más pequeños, los mayores, se han vestido, por el criterio, siguiendo, bajo dos capas, de espesor, aquí, están las dos capas, y cuando los conductos, se acercan, a un surdificio, de abertura, en el criterio, se transforma, en planos, certificados, aquí, y los conductos, más pequeños, son de criterio, cilindrico simple. Es todo. Aplausos. 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 Aplausos.